Lo anticipamos en el bloque anterior, más deporte con Raúl Bertone. Raúl, estamos a horas nomás del inicio de la 19ª edición del Decanito. El Decanito que se ha instalado, Mariano, en el calendario de los torneos infantiles de fútbol. Recordamos que cada uno de los clubes, al menos los históricos de nuestra ciudad, los que tienen más tiempo de trayectoria, se han posicionado en ese sentido. El Cebollitas, el Pamperito en Esportivo Independiente, también la realización del Janiercito de Argentino. Hoy se hizo el anuncio del Decanito. Javier Cid y Nelson Carripilón, representantes del Decano, hablaron de lo que se viene de esta nueva cita con los más chiquitos. Anunciar la realización del torneo El Decanito, el tradicional torneo El Decanito, que se va a jugar en esta oportunidad por 19ª vez, con la participación de equipos de distintos lugares del centro del país, no solamente de General Pico y de la provincia de La Pampa, sino con la participación, además de alrededor de 1.300 chicos que van a estar entre los días sábado, domingo, lunes y martes, aquí en nuestra ciudad, aquí en el Estadio Olímpico, disfrutando de esta actividad. El sábado y domingo se van a desarrollar las clasificaciones y lunes y martes los partidos de cruces, cruces semifinales y finales que este año hemos decidido cambiar la modalidad, a formar para que los chicos tengan más partidos, generamos grupos de los cuales se va a generar puntos de los cuales vamos a sacar el campeón. Vamos a volver a implementar las zonas de Copa de Oro, Copa de Plata y Copa de Bronce, como hicimos el año pasado, con premiación del 1 al cuarto, el primero al cuarto. Tenemos 26 clubes y equipos tenemos 95. ¿Un número que se mantiene? No, el año pasado tuvimos 74, este año superamos la cantidad de equipos, entre todas las categorías. Como decía el colega de acá, de la provincia de La Pampa, ¿vienen de alguna otra provincia? Sí, provincia de Buenos Aires, Rojas de provincia de Buenos Aires, San Luis, Arizona de San Luis, vienen Andes de Mendoza y de Córdoba viene un equipo de Río Tercero. Otra cosa que por ahí queríamos destacar es que siempre en el marco de estos torneos, la propuesta de Pico Fútbol es que los chicos vengan a jugar. Por eso habrá cartelería también que indicará o invitará a los padres que observen a los chicos, que apoyen a los chicos, que no insulten, que no los presionen. Sabemos que para los chicos jugar un decanito, un torneo como este, como el que organizan otros clubes, colegas y vecinos, es muy importante. Entonces, reiteramos el pedido que hacemos todos los años, que los padres vengan, acompañen, apoyen a los chicos, pero que no presionen, que no insulten, que realmente dejen que ellos disfruten de este momento, porque son momentos que a lo largo de la vida después los van a recordar siempre. Bueno, imágenes que se volverán a vivir, a repetir este fin de semana en el Estadio Olímpico, en el Emiliano Caire, para una fiesta, obviamente, de los locos bajitos. Esa es la idea, de que los chicos jueguen a la pelota, disfruten, compartan horas con sus pares, más allá del resultado, que termina siendo una anécdota en estas edades, en estas categorías. Esa es la premisa, a veces, lamentablemente, no se cumple por el afuera, pero ellos solamente quieren jugar a la pelota. Vamos al básquetbol, porque Ferro de Pico afrontará este fin de semana lo que es su presentación última en este 2017. Recordamos que Elberdo Laga está haciendo su debut en estas lides, presentándose en el Torneo Federal de Básquetbol. Ha tenido un camino irregular, no logró hacerse fuerte con la localía. Recordamos que ante 9 de julio de Río Tercero, ganó el juego del viernes, no pudo repetir la actuación el día domingo, cayendo ante quien es uno de los líderes en esta división Cuyo. Y hablando de punteros, justamente, Municipalidad de Junín, de la provincia de Mendoza, estará visitándolo Alberto Laga este fin de semana. Serán dos partidos. Esta noche, a partir de las 21.30, y el domingo. Después, a descansar, obviamente, el parate por las fiestas, y arrancar nuevamente con la competencia, afrontando la segunda fase y la posibilidad de meterse en los play-offs, en la ronda decisiva de este certamen federal. Recordamos que Municipalidad de Junín, lo decía, es uno de los líderes de la división Cuyo, junto a 9 de julio de Río Tercero, tienen ambos 18 puntos, pero Municipalidad tiene un partido menos. De ahí, entonces, el objetivo, las ganas, es la idea del plantel que conduce técnicamente Carlos Caco Baló, de quedarse, más allá de que se sabe lo difícil del rival, de quedarse con victorias. Este fin de semana, lo que posicionaría a Alberto Laga en lo más alto de la tabla de posiciones, además de tener la ventaja por ganar en los juegos entre sí. Municipalidad, entonces, y 9 de julio encabezan con 18 puntos, Ferro tiene 17, Amancay 14, independiente de Oliva, 13 unidades, San Martín está también con 13, y Hachal con 12. Hachal, el conjunto sanjuanino, estará visitando hoy a Amancay de la provincia de La Rioja. 9 de julio con San Martín de La Rioja, es el otro juego programado para esta noche. 21 a 30 en el Colosito, todos entonces con Ferro, acompañando al conjunto de Carlos Baló, para afrontar estos dos últimos encuentros de la temporada 2017. Bien, Raúl, ¿algo más que haya quedado? Para recordar que en el transcurso de la semana, se confirmó la llegada de Ignacio Nacho Archieri, el castense será el entrenador de Costa Brava, reemplazará, ocupará el lugar que tuvo Dante Jacobi, el arreglo de la dirigencia Luis Roja con Archieri, que tuvo un paso por el Bois de Santa Rosa, su último paso. Ya había intentado contratarlo Costa Brava en algún momento, será para el torneo Federal C, que lo tendrá Costa Brava nuevamente como animador, y el torneo de la Liga Pampeana temporada 2018. También recordar que Ferro de Pico, en lo que tiene que ver con el Federal A de fútbol, está obviamente descansando, no hay actividad, reanuda el 3 de enero con la pretemporada, y Gimnasia de Mendoza, el duro conjunto mendocino, será el rival de Ferro, será local justamente Gimnasia, cuando se reanude la segunda etapa de este certamen federal. Raúl, como siempre, muchas gracias, y nos volvemos ya a encontrar la semana que viene. Será hasta el lunes, un buen fin de semana. Pausa, enseguida regresamos con más.